Hola, somos Scandia, presentes en Colombia desde 1953, expertos en soluciones de planeación financiera para personas y empresas. Contamos con un grupo de más de 300 asesores financieros certificados ante el autorregulador del mercado de valores AMB y hoy queremos hablarte de los planes de ahorro corporativo PACS, una alternativa de inversión y optimización tributaria para empresas y empleados. En Scandia hemos implementado más de 3.000 de estos planes desde 1995. Los PACS hacen parte de los planes institucionales de los fondos voluntarios de pensiones reconocidos en el Decreto 2555 de 2010, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Reglamento del Fondo Voluntario de Pensiones Scandia Multifondo. Adicional a los beneficios que el artículo 126-1 del Estatuto Tributario brinda sobre los aportes hechos a los fondos voluntarios de pensiones, para las empresas los PACS se convierten en una herramienta de enganche y retención del personal clave, promoción de la cultura del ahorro para un mejor futuro y planeación de su jubilación. Bien, para realizar un plan necesitaremos tres actores, la empresa a quien llamaremos patrocinador, los empleados a quienes llamaremos partícipes y a Scandia a quien llamaremos administrador. Cada patrocinador puede entregar bonos de mera liberalidad como aportes a un PACS por voluntad propia de sus empleados. Para acceder al beneficio tributario estos aportes pueden tener un valor hasta de 3.800 VT por empleado que equivalen a 178 millones 847 mil pesos. Así podrán representar un gasto deducible para la compañía en el año en que se realice el aporte. Para esto, el patrocinador se vincula a un PACS en Scandia Pensiones y Sesantías S.A., quien a su vez administrará los aportes que ingresen a este. El referido plan requiere la creación de una carta de condiciones suscrita entre el patrocinador y partícipe, quienes establecerán de manera conjunta la forma en la que el partícipe puede consolidar y utilizar el dinero aportado por el patrocinador. Al existir esta carta, la consolidación de los recursos en cabeza del partícipe está sujeta al cumplimiento de condiciones moralmente cumplibles, como permanencia en la empresa, compra de vivienda, educación y otras que el patrocinador y partícipe definan. Importante, mientras estas condiciones no se cumplan, los recursos no representan un ingreso para el partícipe y éste no debe llevarlo a su declaración de renta. Mientras esto ocurre, el partícipe puede hacer seguimiento a la inversión a través de Scandia.com o la app Scandia, atender las necesidades de liquidez a través de los créditos con garantía de Scandia Holding S.A. y si el patrocinador lo permite, definir su estrategia de inversión. Al momento en el que se cumpla con alguna de las condiciones, el partícipe podrá recibir su dinero y a través de varias alternativas optimizar el impuesto de renta asociado a sus recursos, ya sea que vía rentabilidad su inversión se haya valorizado más que su responsabilidad tributaria y así cubra sus impuestos con rendimientos, sin afectar el capital o a través de los beneficios que brinda el estatuto tributario en el artículo 126-1 o en una estrategia de consolidación parcial. Recuerda que patrocinador y partícipe se pueden poner de acuerdo para postergar o cambiar las condiciones de consolidación a través de un documento sencillo llamado Otro Sí. Crear tu plan de ahorro corporativo es muy sencillo. ¿Qué esperas para empezar a disfrutar de tus beneficios? Ponte ya en contacto con uno de nuestros Financial Planners certificados.